Vamos a conocer a nuestros televidentes que liberales despiden a la exdiputada Carolina Echeverría en la sede del Partido Liberal. Entre el dolor y el luto, hoy los liberales exigen justicia sobre el abominable crimen de la exdiputada y actual candidata al Parlamento Hondureño, Carolina Echeverría Jailov, asesinada ayer en la capital. Sus restos mortales fueron velados por miles de corregionarios en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Una tremenda pérdida para el país. Carolina, una gran madre, gran esposa, gran amiga y una gran ciudadana, defensora de los derechos de la mujer. Ella siempre enalteció mucho la voz de aquellas que no tenían voz o no tenían acceso a poder expresarse con tal vez los abusos que recibían a diario. Es una mujer que nos deja un gran vacío, una amiga que nos deja un luto profundo, un dolor tremendo que no sabemos en realidad qué haremos en la Mosquitia sin esta gran líder. El atroz crimen sacudió a la sociedad hondureña como aquellos de la enseña del Partido Rojo, Blanco Rojo, que caminaron con ella en defensa de sus derechos políticos y humanos. Sobre todo para el pueblo de la Mosquitia porque ella puso en relieve esa zona del país que ha sido olvidada por todos los gobiernos. Ella defendía su cultura, su pueblo y también para el Partido Liberal porque era indudablemente una de las mejores lideresas que teníamos porque tenía esa capacidad de simpatizar, de argumentar, de ser firme en sus ideas. Era solidaria, era democrática. Ante la crisis sanitaria, los liberales en grupos no mayor de 30 personas y durante 5 minutos frente al féretro, le dieron el último adiós a la hija de Cauquira, Departamento de Gracias a Dios. Descansa en paz, Carolina Echeverría, Jailov. ¡Gracias! ¡Gracias!